. Bueno, es... eso. Nada. Ady, ¿qué está en tu casa? Mientras para el alquiler, sí. Muy bonita. A ver qué hay por aquí. Oye, pero una cosa. Mira, ¿esta es la casa de Rafael o es la casa de Guillermo? Hasta que has entrado por esa puerta a la de Rafael, supongo. Claro, claro, claro. Porque Guillermo solo existe cuando yo le invoco. ¿No? ¿Qui... Guillermo? Pepe también sabe quién fui. Pero no es lo mismo, ¿no? No, claro que no. Ahora que lo pienso, eres la primera mujer que entra en esta casa. No. ¿En serio? No me lo creo. Créetelo. Es que triste, ¿no? Tan triste como que creo que solo tengo coñal barato y agua para ofrecerte. No pasa nada. Para lo que he venido desde aquí, no hace falta beber. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Gracias por ver el video.